Hola, hola. Hola, hola. Me enamoré, me enamoré como la vez primera. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Betty Farías y vengo a decirles que... No me canso de hablar. No, nada más voy al baño y regresé. Voy a hacer una base. Fíjense bien, ¿eh? Voy a hacer una base para trabajar vasos o veladoras, etc. Estoy aquí pesando. Bueno, midiendo más bien pastita para decirles más o menos cuántas vamos a ocupar. Y quise hacer video en vivo. No lo voy a hacer grabado. Lo podía haber hecho grabado, pero dije no. Ahorita es chinga, lo hago. Orle. Carmen, Silvia, Leti, Yolanda, Esther, saluditos del amor, Beatriz. ¿Qué me faltó? Miren, fíjense bien, ¿eh? No es nada complicado. Esto es bien súper rápido, pero quise hacer el en vivo para que se quede ahí para hacer la trabajación. Yo utilicé gris porque es el color que más tengo y de ese quiero usar. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho cucharadas de quince mililitros, ¿ok? Ocho cucharadas de quince mililitros. Las vamos a juntar. Esta fue la clase de hace ratito. Entonces, busquen el video. Ya se los puse ahí en una publicación. Y a las que compartan esa publicación de hoy al domingo, y me lo manden por WhatsApp o por mensaje aquí a la página, no importa. Les voy a regalar el acceso al curso de fan destacadas, que fue este, ¿ok? Este se los di el año pasado, es de Bonnie. Compartan la clase ahí. Y compartan esa clase y les voy a regalar el acceso. Si son fan destacadas, me mandan captura de su fan destacado, pero prefiero que compartan la clase. Lo voy a hacer porque ahorita Facebook no le da la insignia. Déjenme quito los anillos porque la estoy marcando y no la quiero marcar. Esto que voy a hacer es súper, súper rápido. Nada más que quería que lo vieran. Ocho cucharadas de quince mililitros. Déjenme quito esto para poder trabajarla, ¿ok? Vamos a hacer la esferita. Igual a lo mejor le doy textura para más que quede bonito. Y es algo bien, súper sencillo. Pero es nada más para que vean que no se les cierra el mundo y que ustedes pueden hacer cosas que necesiten de ya. A lo mejor hay cosas que necesitan y las ocupan. Bechi, saludos, ¿cómo estás? Que necesitan y ahí tienen para trabajar y hacerlo. La pasta es una pasta flexible, maleable, que podemos acomodarla como queramos. Bueno, aquí tengo yo un cilindro. Este cilindro mide ocho cucharadas de quince mililitros o un puño de pasta. Agarran ahí sin medida, no le hacen. Nueve centímetros. Más o menos, aquí tengo yo una veladora que envolví en plástico film, ¿ok? ¿Para qué yo quiero esta base? Porque a veces esto es... Cuando trabajamos en una taza normal, en una taza que es así redondita, pues el asa nos ayuda a que se sostenga y que no esté dando vueltas por todos lados. Pero en un vasito, en una veladora... Ay, Bechi, gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo. Aris, ve, ole. Hola. En una veladorcita como... A lo mejor si le ponen el plástico, miren, ya no se mueve. Pero, si yo quiero algo más cómodo para trabajar, voy a hacerme una base. Pues, ¿cómo chingo que no? Miren, la estoy aplastando. Ay, disculpen que la mueva. ¿Sí? Y luego aquí, con mucho cuidado, le voy a poner talquillo. ¡Ah! Acabo de tirar este. Marre, mía de Guadalupe, de todos los cristos santos que el Jesús de todos los tiempos. Amén. Déjenme pongo el plástico. ¡Uy, se me cayó! Déjenlo. Hago la acomodación. Esta es la clase de hace rato. Búsquenla y compártanla para darles el acceso gratis a Boni. ¿Ok? A mis fans. Este es para todas las chicas que me ayudan a compartir. Déjen ya lo hago por allá. Le voy a poner talco aquí. Al vaso, si me da el éxito. Todo, todo el vaso. Paula, muy bien. Échale ganas a tu tarea del amor. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Está reinosa. Miren, ya le puse talquito para que no se pegue. Y lo voy a hundir. ¿Ok? Lo vamos a hundir. Obviamente, esto lo tenemos que dejar secar muy, 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 muy bien para que cuando yo ya quiera hacer mi pieza, mi taza, mi bote. Si ustedes no trabajan veladoras, Betty, pero yo no ocupo una veladora, yo no hago veladoras, yo no trabajo con veladoras. O sea, pues agarre su taza, mija, y póngale aquí la taza. Así, ahí le aprieta para que tenga el ancho de la taza. ¿Sí? La idea es que tenga estos bordecitos para que no se esté rodando. Y a la hora que usted quiera trabajar, pues mire, ya ahí, ahí está trabajando su pieza encima. Yo les digo que le pongan el plástico para que no se pegue el vaso. ¿Sí? Pero puede ser sin plástico. Ya vamos a dar una texturilla, pues porque así somos aquí. Todos nos gustan con brillo y sin brillo. Gracias, Yolanda. Es un video cortito, rápido, en China, ya sabes. Ya no tarda en llegar la víctima. Dice mi esposo que yo soy la tóxica y él es la víctima. Pues nomás para que se vea bonito, porque así somos. De cookies. Siempre cookies, nunca en cookies. Siempre divas, nunca en divas. Siempre le damos una texturilla ahí, pues por payasa. Pero si no, si usted la quiere nada más para trabajar en su casa, pues no le dé textura. ¿Para qué? Pero ahí está, mire. Poco a poco. Miren, yo todo decoro. Todo, todo, para que se vea bonito. Para sentarme contenta a trabajar y que diga, wow. Sí me gusta trabajar, me veo bonita. Amo lo que hago. Que se vea bonito todo esto. Y ahí está, miren, chicas, ya. Ahí está. Cuánto me tarde, cuánto llevo. Y eso que las esperé, llevo ocho minutos. Ahora aquí, Jessica, hola, Vera, gracias, Yolanda, Rocío, buenas noches. Buenas tardes, noches. Ahora sí, ya nada más van a esperar que seque bien. De preferencia, de preferencia, sí o sí. O sea, eso es a fuerza. No es opcional. Deben de dejar el vaso aquí, por lo menos la primera noche, ¿sí? Yo les digo como sugerencia que le pongan el plástico, extiéndanlo lo mejor que puedan. Si no quieren que lo marque y el plástico lo ponen así, con el vaso o la taza que vayan a hacer, para que ya tengan su base así sequita y ya puedan trabajar, ¿ok? Norma, hola, buenas noches. Rocío, nada más les voy a hacer esta basecita, pero hace a las cuatro de la tarde de hoy, miren, y así va a quedar y ya no se mueve y ya está ahí. Déjenme le marco acá bajito para que quede todo parejo. Ya después, si quieren, matizan, pintan, hacen lo que quieren. Pero el punto es que tengan ahí su... una base que les ayude a trabajar a gusto. Así cuando ya esté usted trabajando su pieza aquí, miren, déjenme quito el plástico. Ya puede estar trabajando tu pieza en tu taza y no se está rodando, ¿verdad? Jessica, bienvenida, muchas gracias. A todas las que son nuevas, a Yo Soy Betty Farías, bienvenidas. Hay un montón de videos gratuitos. Y ya, déjenla secar así, de preferencia, repito, pónganle talquito al plástico fin de cocina y le ponen el vasito encima y ya. Obviamente, en la parte de abajo tienen que ponerlo a secar en algún tipo de tela o de... Miren, yo tengo aquí cortada esta tela como de bebé. Tengo aquí otra más grande. Vamos a poner esa camita de tela. Voy a poner mi plástico con talco para que no se me pegue. Y pongo el vaso o taza que yo quiera para este... Para esta base. Y ya está. Yo creo que esto se acerca en unos tres días. Está listo. Y ya la hicimos. Para trabajar lo que queramos trabajar de aquí. Sí, Gabriela, para que no se mueva. Hola, Elvia. Mi hija, sí. Dios te perdone. Yo sé que es tu jefe. Bueno. Ya les digo. Esta es la pieza que trabajamos en la clase de hoy a las cuatro de la tarde. Todavía no está pegada en la taza. Voy a hacer un proceso diferente del que yo generalmente he trabajado. Y se los voy a grabar y se los voy a subir. Pero ya... Si lo quieren pegar como en una tacita cualquiera. Es como siempre. Con pegamento. Luego lo barnizan y ya. Eso ya lo... Vean la clase y ahí ya les di la explicación. Gracias, Esther. Ahí está la opción. Les digo porque... Ahorita esto salió en la plática de una amiguita. Y por eso les dije. Ay, les voy a hacer ese video. Se los iba a grabar, pero dije no. Se los voy a hacer en vivo. Entonces, ahí está la idea. Déjenlo secar así. Nada más y quiten el plástico. No lo dejen con el plástico así, no. No, dejen el plástico. Nada más es para que envuelva el vaso o la taza. Y dejen que esté bien oreadito, ¿sí? Entonces, ahí está ya su... Para que trabajen sus velitas o sus vasos o sus tazas. Si lo quieren para una taza, pues obviamente van a tener que poner ahí la taza que tenga ahí el tamaño de la taza. Y la próxima semana, entre lunes y martes, estén atentas porque esta va a ser la clase gratis que vamos a hacer. Entonces, estén atentas la próxima semana, ¿ok? Y entonces, repito. La clase de hoy fue esta. Busquen el link aquí en la página de Yo Soy Betty Farías. La próxima semana hacemos este muñequito. Y para todas las personas, ojo las que se están integrando, para todas las personas que son nuevas en la página y que compartan esta clase, que compartan esta clase, me mandan WhatsApp o me mandan mensaje aquí a la página y les voy a regalar el curso de esta muñequita. Gracias, Fabiola, Dalia, ¿cómo estás, Jessica? Muy bien, Jessica, muchísimas gracias, bienvenida, Elvia. Gracias, Elvia Maricruz. ¿Qué pasó? Nada. Eli, ¿dónde estabas? No te había visto, no te vi en la tarde. No te vi, ¿dónde estabas? Pues, chicas, ya me voy, nada más vine rapidísimo a eso, ¿sale? Entonces, mándenme captura, compartan esta clase, búsquenla. Ya les puse ahí el link de la clasecita esta, que di hoy a las 4 de la tarde, búsquen el video, ahí está ya, compartanla. Y este, fíjense bien, me lo mandan aquí mismo a la página. No se olvide de darle like y seguirme. Ahí donde le pongan seguir, denle favoritos para que les notifique de todos los videos. Le ponen en WhatsApp o por mensaje y me mandan la captura de que ya compartieron y les regalo el curso de esta muñequita. De hoy al domingo, así es de que pónganse pilas y denle, denle, denle. Si son fans destacadas, ahí pueden y si no, también. Luz, ¿cómo estás, Beatriz? Bueno, ya me voy. Échenle ganas, hagan su base para su vaso, para su taza fácilmente. Ok, ocupamos 8 cucharadas de 15 mililitros. Obviamente ustedes la pueden hacer del tono que quieran. Yo le diría ahí textura. La dejan con el plástico para que no se pegue el vaso. Y ya está. Ahí tenemos para trabajar nuestro aplique. Aquí miren, pueden poner su aplique. Aquí es un monito y no se les va a estar moviendo. Lo pueden estar moviendo ustedes. Obviamente tienen que esperar a que se seque, ¿va? Ya soy fan. Ándale, Denny, para que me mandes la captura por WhatsApp y les regalo el acceso al curso. Yo les quiero regalar este acceso al curso, a este curso que di para fans destacadas, porque quiero que vean cómo trabajo yo, cómo explico, cómo tengo mis cursos organizados y me conozcan más, ¿va? Bueno, ya me voy. Que pasen linda noche. Nos vemos. Mañana les voy a dar clase. Voy a hacer un story time de cómo casi me caso a los 15 años. Cómo me pidieron matrimonio a los 15 años y casi que me les caso, chicas. Casi que sí. Pero yo creo que lo doy como a las 4. Yo creo que lo doy como a las 4 mañana. Entonces abran espacio entre 3 y 4. ¿Sí? Entre 3 y 4 estén ahí atentas. Y las veo, ¿vale? Las quiero muchísimo. Que Dios me las bendiga. Pásen linda noche. Chao. Oh, sí, Eli. Sí, oh, sí, ese estuvo. Y sí, casi me voy. Casi me les voy a los 15. Alma, hola. Hola y adiós. Yo ya me voy. Bueno, ahí le regresan al video ahorita, ¿eh? Ahí está. Miren, su base para su vaso. Su taza. Les digo, si no cabe el vaso y ustedes trabajan taza, pues ahí. Ábranlo para que quepa la taza nomás. Es todo lo que tienen que hacer. Que aunque lo hagan más ancho, si trabajan de los dos, entonces utilicen la parte que hagan más ancha. Para que este... Para que puedan utilizarlo. Porque aunque quede más ancho, igual les va a servir para el vaso. Bueno, adiós. Chao. Hagan el amor y no la guerra. Chao. Chao. Chao.